Pues esta diplomatura es un curso de formación intensiva para la policía con objeto de formar a los miembros del cuerpo de seguridad en temas de derechos humanos. De alguna manera se pretende transmitir un poco los valores y el binomio, la tensión que hay entre la libertad, entre los derechos y la exigencia de seguridad. De tal manera que haya una concienciación sobre cuáles son los derechos humanos que no deben ser vulnerados en la represión de los crímenes y en el ejercicio de las funciones propias de la seguridad. Para la fuerza, digamos, es muy importante aprender todos estos conceptos, pero ¿qué es lo fundamental que tiene que salir sabiendo de aquí el efectivo? Pues lo fundamental que tiene que saber un policía, yo creo, es que en su labor, que es una labor legítima, que es una labor muy importante para la sociedad, pues tiene también un límite y ese límite pues son el núcleo duro de los derechos humanos que siempre es una línea roja que hay que respetar. ¿Mucho contenido teórico? ¿Cómo va a ser el contenido que se le va a dar? Pues se le va a dar un contenido teórico sobre todo, también un contenido práctico, se trata de transmitir lo esencial a la hora de detener a una persona, a la hora de llevarla ante un juez, es decir, cuáles son los derechos básicos y en el trato a esa persona que exige tanto el derecho internacional como las normas constitucionales de todos los estados. ¿A qué le parece que Misiones esté aplicando esta diplomatura aquí con los efectivos? Pues yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Y un ejemplo a seguir desde luego por otras policías de otros territorios de Argentina. Voy a intentar hablarles a los distintos auditorios en relación a una problemática delicada tanto en esta zona como en otras del mundo, que es el secuestro de menores, esencialmente. ¿Cómo van a ser las clases? ¿Van a ser mucha teoría, una evaluación? Bueno, necesariamente, bueno, intentaremos adaptar el contenido a los distintos públicos, ya que no son exactamente los mismos, pero voy a intentar mantener un equilibrio entre una parte teórica, que en algún caso seguramente las personas de la parte policial me imagino que conocerán, y después una serie de propuestas prácticas, partiendo en particular de la experiencia en estas cuestiones de Argentina en relación a la Unión Europea y en particular a España, que hay bastante problema de tráfico de niños allí y aquí. Y, en segundo lugar, voy a intentar, en la medida de lo posible, es un tema complejo, elaborar una propuesta para el debate que se está empezando a cocinar en algunos países europeos para esta zona, para la triple frontera, vinculada a una posible solución o ayuda a solucionar el problema del secuestro de niños. En ese caso, a ver, usted hablaba de la realidad de la Argentina y lo que pasa en Europa también. ¿Qué datos tiene y si fundamentalmente es muy diferente lo que pasa acá de lo que ocurre por allá? Sí, los datos con los que yo trabajo son datos que tienen que ver, en primer lugar, con los propios datos que aparecen en la web de la autoridad argentina. En segundo lugar, con los datos que aparecen en los registros de la autoridad española y la autoridad europea en relación a, digamos, secuestros o traslados de niños, tanto de Argentina hacia Europa, España e Italia, como sobre todo también de España hacia Argentina. Y, en tercer lugar, con los datos que me proporciona la Convención Interamericana sobre el particular que es, junto con el Convenio de la Haya, que ya veremos en su momento, para ustedes, no el único, pero el principal texto que les vincula para intentar solucionar este problema. ¿Y es una problemática muy grande? ¿Cuáles son los números? ¿Ha crecido en los últimos tiempos? Eh, desgraciadamente, sí. El problema del secuestro de niños es un problema humano muy complejo, que suele estar vinculado casi siempre a las crisis de pareja o crisis matrimoniales, no necesariamente de personas casadas. Hay que pensar que estamos hablando de una situación que responde a diversos fenómenos, un fenómeno multicultural, que Europa se ve claramente, por ejemplo, con parejas mixtas, entre culturas islámicas y culturas occidentales, que responde después a problemas de adaptación y de negociación cuando surgen crisis dentro de la pareja. Resumiendo mucho, que responde a que, desgraciadamente, los niños y los hijos se usan con mucha frecuencia como moneda de cambio para presionar a la otra parte. Es un problema que está creciendo muchísimo. Por mis datos, en Sudamérica en general se mantiene estable, más o menos, pero en Europa muchísimo. Piensen ustedes que, a día de hoy, prácticamente el 70% en general de las personas secuestradoras son mujeres que escapan de casa con sus hijos debido al maltrato familiar y a la violencia. Y quiere decir que o se van o se mueren. Entonces cogen a sus hijos, pasan frontera... O sea, es un delito que deriva de otro delito. Digamos, yo me voy a encargar de la parte estrictamente civil, no penal. Pero en casi todos los lados del mundo, en Argentina también, por supuesto, y en España, la sustracción de niños es un delito penal que está penado con penas importantes de cárcel.